Noticias de la Prensa Gráfica Su detención fue ordenada por el Juzgado Octavo de Paz de San Salvador por maltratar a su pareja y desobedecer así una orden judicial. La PNC informó sobre la captura cerca de la medianoche del mismo martes y presentó fotos del capturado en sus redes sociales. A Ramírez se le ve escoltado por miembros de la institución sin esposas en sus muñecas. La mañana de este miércoles 17 se realizó la audiencia inicial en contra de Jaime Perla, quien es procesado en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador por el delito de acoso sexual en perjuicio de una periodista. La jueza decretó medidas sustitutivas para el imputado, decisión que fue rechazada por la ofendida y por la parte fiscal. ¿Por qué digo que tiene sesgo? Porque me parece grave, y lo digo, para que se sepa esa situación. Desde el inicio manifestábamos como representación fiscal que esperábamos que fuera una resolución sin sesgos y sin estereotipos. Este día se ha revictimizado a la víctima manifestando a la señora jueza que ella por su labor periodística tiene que estar acostumbrada a este tipo de hechos. Me parece grave, me parece lamentable. Al inicio de esta audiencia, la representación fiscal informó sobre inconvenientes por parte del juzgado debido a que no permitieron que estuvieran presentes todo el equipo de fiscales. Tania Arely Elías López, de 25 años, deberá continuar en prisión preventiva luego de que este 17 de marzo enfrentara audiencia inicial por los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa, importación, conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. La defensa de Elías informó que su defendida será sometida a exámenes psicológicos y psiquiátricos para determinar su estado de salud. Sobre el caso, la Fiscalía dijo que este tiene un móvil pasional, ya que la noche del miércoles 12 de marzo, la imputada se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con el esposo de la víctima, identificada como Prenda N, quien presenta una lesión de bala entre el cuello y uno de sus hombros. Y el allanamiento en el área de recursos humanos de la Asamblea Legislativa continuó por segundo día consecutivo este miércoles 17 de marzo como parte de las tareas de investigación que hace la Fiscalía General de la República en el caso de plazas fantasmas al interior del Parlamento. En dicho procedimiento participan fiscales y agentes de la División de Inspecciones Oculares de la Policía Nacional Civil. El allanamiento fue autorizado por el Juzgado V de Patria San Salvador y tiene como objetivo incautar todo documento y equipo informático. Fue un gusto haberles acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Recuerda que El Salvador aún continúa la lucha contra el coronavirus, por lo que le pedimos que acate todas las recomendaciones pertinentes. Soy Ana Vilma Marquelli, de regreso mañana para compartirles más información, si Dios permite. Gracias por ver el video.